y ahorita que está seco wey y ahorita que está seco Oh, shit. 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 A su que fuerza tiene usted Gracias por ver el video 2 pinches troncontes aunque te diré que los hayan sacado por ahí nomás sí hasta acá ok sí 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 No, como que le metieron más piedra Aquí ya se podía bajar Le metieron más piedra y mucho caballo Bueno, montado podías bajar aquí Sí, sí, güey No digas mamá Ah, el trail Ah, qué hueva Yo creo que sí Sí, bueno, es un zapato con un buen tachón Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí